Buenale mariachi juvenil de Colombia ¡Sale! 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 ¡Sale Eso vivo esperando Cuando me traza a mi negra Que la quiero ver así Con su reboso de seda Que le quede de ti Cuando me traza a mi negra Que la quiero ver así Con su reboso de seda Que le traje de ti Oh my A ver familias A ti princesa Espero que estés muy pero muy bien Celebrando tus 15 añitos Claro que sí Vamos con un par de canciones Bien especiales en este homenaje Y necesito que me digan Con sus voces Sus palmas Para cantarles a capi verde Bien fuerte Bien especial ¿Listo? Así que bueno Cuando ustedes quieran muchachos Chito Tiene una fila Para usted Sale Tiene callado A ver esas palmitas Arriba, arriba, arriba Que se escucha Y que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigan Cumpliendo ¿Hasta cuándo? Años a años Y que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Hoy vamos a donar una canción Y para que cantemos Vamos a festejar con emoción Tus 15 años Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la virgen no tienen que cuidar Que de mi parte Nada en la vida Te faltará Y que los cumpla Fale muy feliz Que seamos todos en esta reunión Que los cumpla Fale muy feliz Que seamos todos en esta reunión Tus familiares llegaron aquí A compartirle esta gran bendición Perdición de mamá Perdición de mamá Perdición de mamá Perdición de mamá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Que yo te invito A cantar tu canción Y te deseo Mucha felicidad Oiga fuerte El aplauso Me vas a pedir Fuerte, fuerte Que dices Que un salito De reino De esta bendita A un mañana y siempre Que cumplan muchos Pero vos y más Vamos con una canción Amorita Y esta que no puede faltar Para esa niña bonita Y esta cariño Ay, ay, ay Yo no sé si de pronto El papito está presente Para que me la acompañe Me la abrace Me le dé la manito Y me le dé esta canción Yo creo que a todos Los hombres Les debe pasar Lo mismo Que cuando van a ser Padres Quisieran que fuera un niño Y luego les hace una niña Con el capullito de flor Y después la quieren tanto Que hasta cambian de opinión Escucha la niña Es mi niña bonita Con su carita verdosa Es mi niña bonita Cuando la llego a querer Cuando la llego a querer Si un día sin goza Mi niña Es mi niña bonita Es mi niña bonita Que se la lleve Que se la lleve La llega siempre a querer Que se la lleve Y luego la llego a querer Y luego la llego a querer Y luego la llego a querer Y luego la llego a la reina Y luego la llego a la llego a la llego a querer Y luego la llego a la llego a querer Sofía, a la Sofía Sofía empezaron a decir mamá Sonríe, juegue y verme en brazos de papá Me arregla en su cuna, me miraba en las zonas Me dijo su paz Es un ángel que ha llegado de este cielo azul Con la venta del eterno para ser la luz Y pide a mi sendero para ver y ver con su amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto Realidades flor, un perfume arraso, aroma buena solamente amor A la Sofía Sofía, a la Sofía Y es un ángel que ha llegado de este cielo azul Con la venta del eterno para ser la luz Que ilumina mi sendero para ver su amor Su amor Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Y es un sueño que se ha vuelto Realidades flor, un perfume arraso, aroma buena solamente amor Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Y es un sueño que se ha vuelto Y que se escuche ese fuerte aplauso que salga la princesa Hola mi hermosa linda, ¿cómo estás mi vida? Bien, ¿qué tal? ¿Sí te han consentido mucho? Bueno, primero que todo Dios te bendiga princesa Bienvenida a ese paso tan importante de niña mujer Esperando que lo disfrutes y que sigas compartiendo Con el regalo más lindo que te puede dar la vida Que es tu papito, tu hermanito Y toda tu familia Yo quiero que le regalemos un fuerte plazo Bien lindo a la princesa Tal vez seguimos de canciones bien lindas para ti Esta bonita serenata es con todo el amor De parte de los dos lindas que dan por tu plenita Para que esta bien canción ¿Qué dices? Eso Si era la tarde Estudia más Deseado Una ilusión, el sueño más Amado Te sentirás Tu mujer que aún eres niña Y en este día Vivirás Y de prisa Te esperarás tu juventud Por eso Te temblarás Al presentir un beso Y bailarás Con ese chico Que te mira Y empezarás A descubrir La vida Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas De una vida entera De una vida entera Por vivir Quince flores nuevas Eso sí, fuerte Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas De una vida entera Por vivir Al vivir Al vivir Al vivir Al vivir Al vivir Te encontrarás Con tu mejor Amiga Y brindarás Con toda tu Familia Y cuando pongas tu cabeza en tu almohada, despertarás siendo mujer remaniable. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir. Por vivir. ¡Eso! 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 ¡Eso es el compañero de chicos con las palmitas arriba! ¡Gebrar! ¡Eso es el compañero de chicos! ¡Eso es el compañero de chicos! Por mayor que la noche sea para ti y para nosotros Si pierdes, nadie quiere, beber, nadie quiere Tomar esa botella, saber que otras vas a invitar Que se escuche, se escuche, aplauso, que lindo, sí señor Que sea para Ana Sofía Seguimos de canciones, pero bueno, yo quiero antes llamar a los abuelitos ¿Dónde están los abuelitos? ¿Dónde están los abuelitos? Ah, es que no veo bien Mi amor, regálenme unas colaboritas para esa nieta Que me le quieren decir los dos abuelitos ¿Quién empieza? Gracias a todos por venir Y a la niña que la quiero, que la amo mucho Que es la princesa de mis ojos, que nunca lo vi El abuelito A mi niña querida, que la quiero mucho Y que la amo a seguir queriendo toda la vida Por siempre Y bueno, así nada más Que está muy linda Y que siga siendo así Bueno, muy bien familia, necesito 15 caballeros De a pedacito de canción que me la inviten a bailar Ella tiene prohibido quedarse sentadita, paradita, solita Así que por favor Esto me dice Así muchachos Yo necesito que los caballeros me la inviten a bailar Para los hombres Que le ando y el desprecio de sus seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas Con una sobredosis de ternura Aspíxelas con besos y dulzuras Contágielas de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones, con espalíes Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los titalles Oye, a los hombres presentes les vamos a regalar dos consejos el día de hoy Para que tengan a su espacita contenta y no les peleen nunca, ¿listo? Para que los anoten de parte del mariachi juvenil de Colombia Y eso le dice el primero Despiértalas con una serenata El segundo Sin ser un día especial lleva a desplorir ¿Qué importa si la peor de las ingratas? Pues tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O contrataste mariachi si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Y mátalas Con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzuras Contágielas de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones, con espalíes Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los mariachis Oye, el aplauso que sea para San Pia Bien bonito, bien fuerte Aquí es donde yo les pregunto ¿Me hicieron falta por bailar? ¿Los coballeros? ¿O que vamos apenas? Bueno, entonces para que siguen bailando Bueno, y sáquenme la bailar hoy A ver, papito Sáquenla bailar, rezo Y las palmitas arriba Bailas, palmas, palmas, palmas Cha, 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 cha Bueno, pero ¿qué pasó? Yo no escucho las palmitas arriba A ver, palmas, 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 palmas Y me le van a regalar una histeria Como se la merece la princesa A ver, esa histeria arriba Y a ver, se van preparando Los demás caballeros Para que me la cambie Por favor, cambie de pared Y sáquenla a bailar Una copa de champán Te venimos a brindar Tus amigos y parientes Hoy juntos en más Te venimos a cantar La canción del Happy Verde Que los rayos del sol Te herviré Que la vida siempre te sonría Por los años que vas a cumplir Y ya se larguen los sueños de vida ¡Échale bonito! ¡Hey, hey! Y todos vamos a cantar Nuestras copas Brindaremos contigo esta noche Brindaremos contigo esta noche Por los años que hoy vas a cumplir Cuando estén repicando las doce ¡Échale bonito! ¡Y las palmitas arriba! ¡Bailas, bailas, bailas, bailas! Y todos vamos a cantar Nuestras copas Brindaremos contigo esta noche Por los años que hoy vas a cumplir Cuando estén repicando las doce No, yo no bailo Yo solo canto ¡Fuerte el aplauso! ¡Se ve bien bonita! ¡Sí, señor! Bueno, y seguimos de canciones bien lindas Bien especiales Pero antes, espera Es que el hermanito quería hablar ¿Sí? Sí, es lo que le ha hecho Ven para acá, mi amor Tu hermanito te quiere decir algo Vamos a darle un fuerte aplauso a él A ver, por favor ¿Qué quieres decir a tu hermanita, mi hija? Yo yo síguela y que ella quiere hablar conmigo Sofi, ojalá que los quince Duren toda la vida Porque tú fuiste el primero en hacer Y todos te querían Fuiste la princesa de todos Como todavía lo eres Porque tú tienes la corona de la hermana De toda la familia más buena Feliz quince Te amo ¡Qué precioso, mi amor! Vaya y le honora Si tú a la hermanita El abracito para la hermanita Seguimos de canciones Este lindo miraje para ti, princesa Para que tomes asiento, por favor Y eso es el César Un abrazo ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? Me encuentro las palabras Y ve su ritmo brosa Quizá con una rosa te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? Si mires que cuando llegas Te depende Por eso no se goza cantar ¿Sabes una cosa? Ay, te quiero, niña hermosa Y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Ese aplauso Hubiera morido para Sophie Que se escuche fuerte Fuerte Ay, 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 ay Ay, sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Te quiero, te venero Te adoro y te deseo Cariño, ven y déjate a amar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que es el cielo bueno Si estás lejos Sabes una cosa Y sabes una cosa Si, que se escuche Ese fuerte aplauso bien Y lo que sea para Sophie Sí, señor Bueno Se va a freámbulo Nos vamos con el show Del mariachi Para que le prestes Mucha atención, princesa Y nos van a acompañar Con las palmas Y esto que dice Sí, señor A ver, sus palpitas arriba Al mirar dolindos ojos Y al mirar dolindas formas Yo me digo Ay, Sofía Todos los que están escuchando Que llevan a decir Chabela Ya por haberles escuché Al saber que no me quieres Al mirar que me desprecias Yo me digo Qué bárbara mujer Ay, Sofía A ver, segurita fuerte arriba Ay, Sofía, Sofía, Sofía Es el nombre que yo llevo Bueno, mi vida, princesa Necesito de tu atención Para que te aprontas El pasito del mariachi Que es bien fácil y sencillo Quiero invitarlas por acá, muchachos Y así es así, mi reina Cha, cha, cha faisaitFeels Boas sốis Mariah Zico Vanil de Colombia Va, 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 va He, ha Mariah Zico Vanil de Colombia Mira, mille de perros Que lo vayuen de delado Que la vayuen de bajado Que la vayuen empujado Empujado, empujado, empujado Mira, mille del perro Que lo vayuen de delado Que la vayuen bajado Que lo vayuen empujado Empujado Eso sí Lista, preparada Super fácil, venga acá, princesa, por favor Te vas a dar aquí a este ladito, aquí nomás Ahí Listo Y me vas a acompañar con esto bien fácil y sencillo Agárrate fuerte de mi cintura, por favor Con la tormenta, eso Díselo, muchachos Un, dos, tres, va Se prendió la fiesta Esta noche voy a vivir Tráiganme y cena Porque voy a dar cerrón Cerrón, cerrón, cerrón Y esta noche voy a cerrón Cerrón, cerrón, cerrón Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Y yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Eso sí Bueno, Sophie Vamos a hacer un pasito de mariachi Si lo haces bien, te regalamos una canción al final ¿Te parece? Dice así Hace que se leíte, por favor Mariachi, juvenil de Colombia Mariachi, juvenil de Colombia El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile empujado, 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 empujado Ya en mis días, en mis noches Si me va a dormir y me despierto Ya en mis años te contemplo Yo te digo Y me van a ayudar ahí para que Sophie se lo vacile Dice Ay, dale, no se te invita Rompe a buceaduras Rompe el suelo con la batidora La quinceañera, ¿dónde está? La quinceañera, ¿dónde está? Oye, Sophie Pírate un paso Oye, Sophie Pírate un paso Y hasta abajo Dale, hasta abajo Más abajo Más abajo Oye, dale, aplauso Muy bonito para Sophie Ya en mis días Ya en mis noches Si me va a dormir Y me despierto Ya en mis sueños Te contemplo Y te digo Comence, familia Ay, Sophie Sí, señor Fuertes aplausos Para Sophie Y usted le diga Me ruina Siempre que cumplas muchos Para muchos más Bueno, mis mía y mi reina En esta manera Terminamos este minuto Para ti con mucho cariño Y lo prometido es deuda Si hay alguna canción Para que te guste Que quieras escuchar Que le quieran dedicar Estamos para complacerlos también Así que Sophie Te escuchamos La cuchilla La cuchilla está en la cuchilla Que la cante Sophie No quieres sentarse Entonces Una canción que te gusta La reina Tú eres la que manda Si tú quieres Una canción de Maluma No, mentiras ¿Qué canción te gustaría? A ver, te ayude De pronto Caciones como La Bikina Un millón de primaveras Chétero Feliz Argo de Selena De Rocío Adurca Lano Gabriel Un millón de primaveras Bueno, mi bien Vamos con un millón De primaveras, muchachos A lo mejor Estoy en el María Chijones de Colombia Con esto nos despedimos Sophie, si me la ayudas a cantar Sería todo un honor Y esto es así, muchachos Un millón de primaveras Por favor, olvide el tema Y que cambia la letra De mis canciones Y tu nombre Que decía De aquel poema Me molesta Aguanta por favor Te lo juro Estaré a punto De olvidarte Solo falta Un millón De primaveras De primaveras Unos cuantos siglos Solo he de adorarte Solo falta Un millón De primaveras Después de eso Ya no vuelvo A molestarte Uno Tu volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Ay, 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 ay Reina Y así suena El María Chijones Unis de Colombia Sí, señor Te molesta El perro que ladró Un día alegría Anunciando tu llegada Y me dices Que ese perro Está loco Que le ladra A la persona Equivocada Y yo te digo Por favor Aguanta un poco Ten paciencia No ves Otra pedrada Oh, no No volveré a ladrarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta Si te molesta Fuertes aplausos Muy bonito Para Sofi Y la reina Y hasta el día Y siempre Que cumplas muchos Pero muchos más Familia De esta manera Se despide María Chijones De Colombia Que tengan una excelente noche Y hasta una próxima oportunidad Muchas gracias Y chau, chau ¿Listo? ¿Listo? Aguanta Un churro ¿Pensos? ¿Pensos? Pero si caen ahí Con la luz de pan Y la luz de pan ¿Pensos? 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 Gracias Muchachos No es Molito Gracias.